El sueño de los loriqueros y bajosinuanos es una realidad. El gobernador Orlando Benítez Mora junto al alcalde de Lorica, Jorge Negrete, en el Pacto del Golfo de Morrosquillo lograron la aprobación de recursos por 20.482 millones de pesos para financiar obras de protección, reducción del riesgo, inundación y embellecimiento paisajístico del Caño Chimalito. La obra avanza a buen ritmo y se convierte en una solución integral y estructural a una problemática que por años ha afectado esta zona del territorio. La construcción del malecón en el Caño Chimalito es una obra integral de gran impacto urbanístico, ambiental, paisajístico y social para los loriqueros y visitantes. Además del malecón del Caño Chimalito, las administraciones cofinancian el complejo deportivo, vías urbanas y rurales. Con estas obras, la calidad de vida de los loriqueros mejorará en un 100%. Chica Noticias, 7 años informando a tu lado.